Hola, muy buenas tardes. Así es, pues la misión de observación electoral junto a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona entregó un completo informe a los medios de comunicación de cuáles serían los principales riesgos para los próximos comicios del 9 de marzo del 2014 en Norte de Santander. En Norte de Santander se comporta algo distinto a lo que está pasando en todo el resto del país, porque mientras en todo el resto del país las variables de fraude están aumentando, y las de violencia disminuyen, en Norte de Santander la violencia está aumentando y los riesgos de fraude están aumentando. Municipios en donde nunca habíamos tenido riesgos electorales en Norte de Santander, hoy nos encontramos que tenemos riesgos electorales, tanto en riesgo alto, medio y extremo. Digamos, hay que tener en cuenta el Tarra como tal, en cuanto a variables de fraude, el Tarra y Mutiscua, y en cuanto a violencia, las principales centros urbanos, Cúcuta, Ocaña, Sardinata, el Tarra, Tibú, son muy delicados en temas de violencia como tal. Según este informe, el Departamento del Atlántico y Norte de Santander son las regiones que encabezan las listas a nivel nacional, porque el mayor número de inscripciones de cédulas se generaron en esos lugares, significa que hay gran posibilidad de fraude electoral para estas regiones. Ustedes podrán ingresar a www.pilasconelvoto.com y allí hacer denuncias de irregularidades o anomalías que se presenten en las campañas de los distintos candidatos y partidos políticos. Por el momento es toda la información desde Cúcuta, continúen ustedes con mucho más de Oriente Noticias. Con la cámara de Juan Carlos Báez, informó Gustavo Ruiz, feliz tarde.